Le da indicaciones a la gente ¡Gol! De River Sí, sí, sí Cantalo, cantalo Gol de Escoco No hay goles feos de Escoco Señoras y señores A lo Nacho Escoco Ahora River más puntero que nunca Más ilusionado que nunca River 2 Central Córdoba de Santiago El estero cero Un monstruo Uno de esos gambeteadores de otra década Un gol con el sello de Escoco Cuando vio que lo auxiliaba Un defensor Eligió cortar dos veces Primero para afuera y después para adentro Con túnel incluido Y la gambeta al arquero ¿Cuánto hace que no se ve en futbolista que gambeteen al arquero? El futbolista Casco, Casco la tiró para Nacho Escoco va Nacho Entre los dos centrales se enganchó ¡Qué jugaba! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Viva River! ¡Viva River! ¡Viva Escoco! ¡Viva Nacho! ¡Te amo fútbol! ¡Viva el equipo del Buñeco! Vieron lo que hizo Escoco Fue solo entre los centrales Fue enganchando Fue soltándolo hacia adelante Fue escribando al arquero Se parte el Monumental Se viene abajo Esto es fútbol Esto es fútbol Esto es compromiso Esto es mente fuerte Esto es belleza Esto es el equipo de Napoleón